Yo no soy esa Que tú te creías La paloma blanca que te baila el agua Que ríe por nada Diciéndose a todo esa niña Si no, esa no soy yo No podrás presumir jamás De haber jugado Con la verdad Con el amor De los demás Si en verdad me quiero Yo ya no soy esa Que sea cobarda Frente a una borrasca Luchando entre olas Encuentra la playa Esa niña Si no, esa no soy yo Pero si buscas tan solo aventuras Amigo con guardia a toda tu casa Yo no soy esa Que pierde esperanzas Y esa voy a no Yo no soy esa Que tú te imaginas Una señorita Tranquila y sencilla Que un día abandonas Y siempre perdona Esa niña Esa niña Si no, esa no soy yo 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 Esa niña